Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Minecraft para la 14.2 Venimos aquí, vamos a cambiar el skin Vamos a poner el típico Master Chief Vamos a clicarlo Aquí está Vamos a ponerlo, vamos a jugar y vamos a jugar un Nightbox Listo, vamos a ver Vamos a hacer esto de aquí Ya nos unimos Estamos con un supuesto Vegetta Y ahí está Deadpool Muchas personas Pero vamos a ver Espero que nos den suerte Y allá vamos De hecho necesito que me digan en los comentarios si quieren que suba videos de Call of Duty Porque no me mandan nada Así que necesito que me manden algunos Porque si no, no podré subirlo solo de estos Pero Díganme en los comentarios de que videojuego quieren que suba De Black Ops 3 De Minecraft para Xbox 360 Este O O el O Espérense O GT5 Ustedes díganme en los comentarios Bueno, ya va a comenzar En 5 En 5, 4, 3, 2, 1 Sí Perfecto 5, 4, 3, 2, 1 Ya Vamos, vamos, vamos Agarramos las cofres Agarramos las cofres ¿Estás? ¿Este? ¿Este? No, Miss, póngale el santeclo zombie ¿Este? ¿Este? Sí, no lo terminamos de ver Sí ¿Mis, póngale el santeclo zombie? Ahora vamos Solo si hay que adelantar el ¿Este hay algún? No, no lo terminamos de ver ¿A que le hubiéramos terminado? Nosotros lo hemos puesto el de la En el de a ver Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Eh, nos llevamos el este ¿Este? No Rápido ¿No? ¿Qué ideas de salir a la calle así tan tarde? A ver, no, ya no hay No, se nos quitan las mis cosas Rápido Arriba, 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 arriba Y la persona así haciendo el bumball Ahora que miedo Ahora, Miss, me hay que darse un asusto Vamos Bueno, seguí corriendo hacia un bumball Mira, ahí va Rogelio con tus amigos y Alex y este Manuel Yo lo pateo, yo lo pateo, yo iré pateando Vamos a matar a nuestra primera víctima ¿Qué es la sangre de verdad se ha hecho conmigo? Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Mi primo ya hizo esa broma, hágale cuenta Agarró un suéter, le metió varios papeles de baño Agarró un globo y le puso conmigo Se mató Rápido, 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 rápido No se les cayeron las botas Rápido, 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 rápido Tenemos que comer Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Faltan 6 minutos Ah, eso mata uno Mata uno la plata Mir Si algún día salgo a la calle a esa hora de la noche Siempre voy con un amigo gordito Y para que sea más agarrosito Yo me acuerdo que un día Me voy corriendo un poco al amigo gordito y ahí Un día llegaron a una amiga y fuimos a estar Y esa niña es de Guapuntla Nunca quiere salir, nunca, nunca quiere salir Y yo, ándale, vamos, vamos Y ellos están sacando a la gente de conocimiento Entonces ese día por fin día quiso ya salir conmigo, no, ni con las amigas Ahí de la universidad Por fin salió nunca en su vida Había salido con nosotros a pasar Y cuando por fin dice que sí Ok, ya. Vamos a Star-Rocks Y ya de Star-Rocks nos íbamos a pasar a Burger King Y en eso, cuando íbamos combinando de Star-Rocks a Burger King Que se arma una balacera Y ella así como... Y pero sonaron... Y yo, ándale los brazos Y ella, no, han de ser fuertes Y en eso ocurre el quinto Toda la gente así Y yo, corre Ana Y ella Yo iba corriendo y cuando volteé Ella iba Encontré comida así Y la gente Corro corriendo y agarro por allá Y la chava Y yo, corre Y la agarro de la mano Y casi que la llevo arrastrando Y ya nos venimos a volver Y me dice Si no volteas, me te doy cuenta Te das cuenta que ahí me quedo Y que no sé qué Ahora vamos a buscar víctimas ¿Victimas? ¿Las carillas? ¿Cuál es la mía? Las carillas Son como más dinámicas Sí, bueno Pero están así Conectadas Llevan los cuetes ¡Minti! ¿Se la van a llevar en sus cuetes? Y ya, pero o sea Nunca, nunca me ha querido hacerle Y ya que se le pudo decir Nada van a hacer ¡Pum! ¿Habrá de ser cuetes? Ajá Y ya, ya de ahí Nunca van a salir con nosotros otra vez Ya lo sé Eso me pasó a mí Yo hice una cariñada Con los tíos Entonces ya estamos afuera Con la voz Y me dices, me dijeron si me gusta la chiquita La puerta bien Están todos echando pa' chanca Y de repente Pa' tocar ¡Pum! ¡Pum! Cierra la puerta Y aquí tío Balanzo Y me dijeron No, no, no es cierto ya y luego volvió a pasar difícil y cierro la puerta, todos venían a ser cuarto y no salían cerrados así que una vez también por mi caso nos iba a la cena y todos nos encerramos en un cuarto y hasta estaba la perrita así también ahí escondía o sea que hay que encerrarse en un cuarto todo diferente es más claro por ejemplo exacto el paso de más atrás y ya un día mi amor ¿Dónde? quiero que vean como se sale en la épica ¿Qué onda tíos? es hora de un nuevo canal son los ¿Ya Montes? no, no me morí ¡No! ¡Tú cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡Quiero que vean mi amigo! ¡No! 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 ¡Miren tíos! ¡Mi cobre! ¡Nos vamos a ir a Sky Sky Wars! ¡Listo! ¡Vamos tíos! ¡Y nos sale el boco! ¡Uh! ¡Con niñas tíos! ¡Son cinco! ¡Ya me ha llegado a dormir! ¡Oh! ¡Son gemitas! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Sberos! ¡Listo! ¿Y ahorita me suena épica? ¡Burgos épica! ¡Épica! ¡Siii! Tío, me suena épica. Es... Son los esqueletines Aldo, tío. ¡Uno! Y vale cuatrocientos pero no sé si jugármela. ¿De verdad? ¡La Varquíria! ¡No! ¡Marquíria! ¡Mira, Burgos! ¡Todas las cosas que puedo mejorar! ¡Príncipe! ¡El Kerimbi! ¡Monte ya! ¡Largo! ¡Me distraes! ¡Y haces que pierda! No, es que amigos no saben jugar en el maestro. ¡No me están pegando, amigos! Ya vieron. Quiero que los secuestren algún día. Estamos en la escuela de colores de Skull, tío. Quiero que los secuestren. ¡Ya, monte ya! ¡Cállate! Estoy tratando de hacer un video tranquilo y tú lo arruinas todo. Bueno, ya. Perdóname, amigos. Adiós. Los dejo solos con mi amigo Luis. ¡Hola, tíos! ¡Oh, qué lago! ¡Yupi! Me volviendo a hacer más acercado. Un, 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 un... ¡Ah! ¡Esto es lo que me dio! ¡Este es mejor! ¡Jerónimo! ¡Oye! ¡Esto es un gallina! ¡Y le dice! ¡No, no! ¡Hacen una broma! ¡Ay, qué miedo! Pero, pero, pero... Ahí viene. Adiós. Y murió. No, son los bloques también. Perfecto. Acá. Nada bueno. Vamos a ir al centro. Vamos a agarrar esto. Ay, no, son los perros que salen así todos mojados. Están corriendo. Y ahí viene que la gente le da mucho. Vamos. Vamos a ver. Ven, ven, ven rápido. Es una cabeza de maniquí. Ah, me acuerdo que una vez así pasó, pero que una señora pesa. Ah. Y yo, un día en el pachador, le llamó el carro al señor. Ah, sí. Porque estaban poniendo de la gasolina, la mangueta, la rueda. Se quiere darle lentamente para matar. Ale, está echando agua y el señor no se da cuenta. Por agua, ¿no? Creo, eso creo. Es agua. Bueno, es lo que creemos. Pero yo quedo, porque yo creo que la gente le da así. Mare, 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 mare. Murió. Lo matamos. Ya te puedo ir, ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver. Esto. Y el payaso como si nada. Esto. ¿Sí? ¿O no? ¿Se armó la buena aquí? Lo vamos a ir. Yo, 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 yo. Ahí, mira. Mis, pongan la de Santa Cruz, zombie. No, tiene un buen. La del supermercado. Ah, la de esta, esta, esta. No, la de esta. Ah. Ah. Vamos a seguir. Pero continuemos de todos modos. Busquen la de Santa Cruz, zombie. Ayúdame, ahí está. Bruno, no, no, no. Ahí está hasta arriba. ¿Dónde, qué? Hasta hasta arriba. Hasta arriba. Pero ven, pongan el tenido. El tenido y ya. El tenido, cuando ven. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Ahora están los miedos? Mis, una vez una compañera de nosotros que se llamaba Claude. Ah, ese es tu padre. ¿Ese ya lo vi? Llámese ese. Déjala así, déjala así. Ya no vuelvas del lugar y ya. Ay, qué roma. ¿Y miren el qué? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Cómo les pedimos? Pero está muy sangriento. Bueno, van a empezar a pegar y miren los tres. No, no. Van a matar. Cuando me salen a mí, van a matar el niño. Van a matar. No. Perdimos. Bueno. Bueno. Dimos que he perdido porque no ha podido. Eran dos contra uno, así que espero que les hayan gustado. Espero que les haya gustado. Regálenme un gran like si les ha gustado el video. Pero no importa. Así que, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.